Muchas gracias por su tiempo y por la intención de registrarse como vendor en la OEA. Van a recibir un email como este para completar lo que necesitamos para registrarlos como vendor en la organización. ¿Qué van a tener a la mano? Por favor, tengan a la mano su documento de identidad, pasaporte, la información bancaria, descargar la aplicación Adobe PDF. Hay un video que es este que ya están viendo y lo pueden ver dándole clic aquí. ¿Qué van a hacer? Van a completar el formulario, el cual los voy a guiar paso a paso de cómo completarlo. Van a agregar el soporte bancario y el formulario. Obviamente, copia del documento de identidad, pasaporte, formulario. Primer paso. Para que el formulario quede bien completado, van a descargar la aplicación de Adobe. Esto es una aplicación gratuita. Lo van a poner acá en Google, en el buscador. Les va a aparecer y lo van a descargar la aplicación. Es fundamental que lo tengan. Es este, lo van a descargar. Una vez lo tengan, vuelven al correo donde recibieron el formato. Hay un formato con instrucciones también en PDF que lo pueden abrir y guiarse paso a paso para leerlo. En este video, pues, lo vamos a hacer paso a paso, sin necesidad de leerlo. Bueno, ¿qué van a ver? Acá dice Vendor. Las instrucciones no, pero el otro lo van a abrir. Le van a dar Open With o Abrir Con. Y cuando ya tengan la aplicación de Adobe descargada, lo van a abrir con esa aplicación. Este primer paso es súper importante para que el formato esté bien. Bueno, ya tenemos el formato de Vendor abierto. Vamos a empezar a completarlo. Primero, la fecha. Entonces, vamos a empezar primero por el mes. Estamos en marzo. Slash. El día en el que estamos. Hoy es 4 del 2022. Perfecto. Ahí ya tenemos la fecha. Ahora, la primera pregunta que nos hace. ¿Es un nuevo Vendor o es una actualización? Si yo ya he tenido contratos. Si yo ya he viajado con la OEA. Yo voy a hacer una actualización. ¿Sí? Si es una actualización, debo preguntarle a mi punto de contacto en la organización. ¿Cuál es mi número de Vendor? Para ponerlo aquí. ¿Sí? Si soy un nuevo Vendor, entonces, vamos a hacerlo para un nuevo Vendor. Pero la diferencia es simplemente que le doy actualización y pongo el número acá. Y sigo adelante. Entonces, nuevo Vendor. Soy una persona natural. ¿Sí? Ahí inmediatamente se cierran otros campos y se abren unos. Empiezo con nombre. Mi nombre. Nombre completo. Aquí dice que empecemos con apellidos, coma y nombres. Perfecto. Vamos a poner aquí mi nombre entonces. Entonces, puedo empezar con minúscula, sin minúscula, como quieran. Aquí el truco es darle tap. Cuando le das tap, automáticamente se pone todo en mayúscula. Si no quieres darle tap, lo puedes hacer poniendo todo en mayúscula desde un principio. Escribiéndolo todo en mayúscula desde un principio. Mucho ojo con la coma después de los apellidos. En la categoría vamos a poner CPR natural. CPR natural. Punto. Nacionalidad. Soy colombiano, pero vamos a hacer el efecto de El Salvador. ¿Qué tipo de identidad? Entonces voy a poner aquí documento de identidad. Voy a poner mi tipo de documento de identidad. Nombre. ¿A qué se refiere con el nombre del documento de identidad? Para el caso de El Salvador, tengo por acá un ejemplo. Está el documento de identidad. ¿Cuál sería? Este. Se llama así. Documento único de identidad. Entonces, ¿qué hago? Pongo acá las iniciales. Documento único de identidad. Dos puntos. Y pongo el número. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. El número que me corresponde. Ahora, si yo estoy viajando para una misión de observación o cualquiera que implique un viaje con motivo de la organización o misión, necesito un número de pasaporte. Así que voy y busco mi pasaporte. Voy y busco mi pasaporte. El número y lo pongo acá. Aquí no tengo que poner pasaporte. Así. Pongo aquí pas, dos puntos y mi número de pasaporte. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Perfecto. Ahora el email en minúsculas. Pongo el email en minúsculas. Ahora, mi teléfono. Código de área. Cinco, siete, uno. Teléfono. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Dirección completa. Aquí la dirección completa. Y en mayúscula, por favor. Entonces, vamos a poner calle, oh, miren, ya estaba barrando. Calle 95, número 21, raya 53, apartamento 206. Ya me pregunta ciudad, Bogotá. Estado, provincia, departamento. Esto es Cundinamarca. Todo en mayúscula, por favor. País. Colombia. Busco mi país. Código postal. Si aplica. No aplica en este caso. Oficina de donde me van a pagar. Si el pago es un wire transfer. Es decir, yo tengo una cuenta en Colombia o El Salvador. Y me van a pagar desde Washington. Lo pongo ahí. El tipo de moneda. Moneda de pago. Es. En dólares. O moneda local. Aquí para este efecto. Me van a pagar. En dólares. Y en el método de pago lo pongo como transferencia dentro de Estados Unidos o International Wire. Este es el tipo de pago. Inmediatamente ahí se van a abrir la información bancaria. Aquí voy a poner de nuevo acá mi banco. Colombia. Nombre del banco del beneficiario. Bancolombia. Dirección de Bancolombia. Aquí, antes de seguir adelante con esto. Vamos a buscar. La información de Bancolombia. Este es mi banco en Colombia. Voy a buscar la dirección. Donde yo abrí mi cuenta bancaria. De Bancolombia en Bogotá. La voy a poner acá. De esa oficina. Me acuerdo que eso fue calle 100. Número 21. Raya 45. Oficina. 20-21. Ciudad. Bogotá. Estado. Departamento. Lo mismo. Cundinamarca. Código postal. ¿Se aplica? En este caso no aplica. ¿Cómo sé si aplica o no un código postal? Sencillo. Pongo en Google. Calle 95. Número 21. 53. Código. Postal. Bogotá. Ah, mira. Aparentemente, sí tengo código postal. En Bogotá. Así que, mi código postal para este sería el siguiente. ¿Sí? Sería el 11-01-31. ¿Sí ven? Una cosa nueva que aprendemos acá en este video. 11-01-31. Lo mismo. Voy a ajustar acá mi código postal también. 11-01-31. Esto háganlo para todos los países. Si tienen el código postal y pónganlo ahí. Si no les sale nada, lo dejan en blanco. Ahora, de nuevo. Código área del país. Este es el número de teléfono del banco. Estamos en la información bancaria. Este es del número de teléfono del banco. Si no tengo el número de teléfono del banco, me voy rápidamente acá. Teléfono Bancolombia. Miren, ahí está. Customer Service de Bancolombia. Lo pongo ahí. Este es el 571 que es el código. 866. Miren, mejor acá. Contactanos Bancolombia. Me voy ahí. Y sucursal telefónica Bancolombia en Bogotá es este. 601-343-4-S-0. Perfecto. Nombre y número de la agencia bancaria. Este, el nombre es Bancolombia Chico Norte. Número de la agencia no lo tengo. Lo puedo dejar ahí en blanco. Si llamo a mi banco y me dan el número de la agencia, lo pongo. Vamos a tratar de buscarlo acá. Bancolombia Chico Norte. No tiene ningún número de agencia, así que podemos seguir adelante con esto. Bueno, para efectos del video lo estoy haciendo rápidamente, pero por favor, tómense su tiempo para minar cada detalle que necesitan y que le solicitan acá. Entonces, volvemos acá. Ahora me pide el routing number y Swift Code. Antes de empezar esto, yo lo que tengo que decir acá es que es un Swift Code internacional. Estamos haciendo el caso para un Swift Code internacional. Vamos a preguntar el Swift Code de Bancolombia. Entonces, acá pongo también giros desde el exterior, cómo recibirlos. Y aquí me va a decir, lo van a leer de nuevo. En detalle van a leer la página de su banco, pero aquí ya está el código Swift de Bancolombia. Vamos a verificar que esté bien. Colocop M. Perfecto. Nombre del titular de la cuenta. Importante otra vez. Primero, apellidos y después nombres. Apellidos, coma, nombres. De nuevo. Tiño Suárez. Esta vez lo estoy haciendo todo en mayúsculas desde un comienzo. Perfecto. Tipo de cuenta. Importante. Es una cuenta de ahorros, es una cuenta corriente. Yo tengo una cuenta de ahorros. El número de mi cuenta, ¿dónde lo sé? Acá este dice, un paso muy sencillo, cómo recibir dinero. Dice, ingresa a la sucursal virtual de personas en transferencias internacionales y hazle clic ahí. Ahí te va a dar toda la información. No lo voy a hacer, no voy a compartir mi información bancaria acá. Pero una vez entras a la página de tu banco, te va a aparecer el número de la cuenta. Entonces, voy a poner mi número de la cuenta. Moneda de la cuenta. Importante. Esa, hay cuentas en dólares y hay cuentas en moneda local. La mía es en moneda local, así que voy a poner en moneda local. Todo esto, si tienen dudas, por favor, contacten su banco y le pregunto. ¿Otra información recorrida por el banco? No, no tengo ninguna otra información adicional, aparte del SWIFT. Mi banco sí tiene un banco intermediario. Bueno, sí, esto es bueno preguntarlo. Vamos a tratar de buscarlo también acá. Bancolombia. Bueno, perfecto. Aquí, digamos que ya entré. Esto es solo para modo de ejemplo, pero ya entré a mi sucursal. Y veo cuáles son los bancos intermediarios o también tienen otro nombre que se llama bancos corresponsales. Y es para poder uno, lo que quiere decir es que mi banco utiliza un banco intermediario o corresponsal para que el giro llegue a mi cuenta. Para este caso, veo que este banco usa esta lista de siguientes bancos corresponsales. Pueden usar cualquiera. El giro de la cuenta del banco de la OEA en Estados Unidos, en Washington, es de Bank of America. Así que, si usted ve en la lista de bancos corresponsales o intermediarios, Bank of America, use ese banco. Si no está, puede usar cualquier otro. Pero si está en Bank of America, use ese. ¿Por qué? Porque va a ser más rápida la transferencia. Va a ser de Bank of America, banco corresponsal Bank of America y después al banco local. Entonces, yo pongo información del banco intermediario. Sí. ¿Cómo se llama el banco intermediario? Entonces, vamos a poner Bank of America. América, en este caso, voy a ponerlo completo. En este caso es San Francisco. Número de ABA del banco intermediario o routing. Ahí sale ABA. ¿Cuál es el número? Este es el número. Pueden hacer un copy-paste aquí de ese número. Número de la cuenta del banco intermediario. ¿Sí? En algunos casos lo dice. En otros no lo dice. Si no lo dice, se quiere decir que es la misma cuenta suya. Pero, por favor, por favor, pregunte en su banco. Llame, mándeles un correo electrónico. Dígales, voy a recibir un giro, una transferencia bancaria desde Estados Unidos. Por favor, denme toda la información que ya vieron allí. El SWIFT Code, el número de la cuenta. Si tiene un banco corresponsal o intermediario, pongan toda esa información. En este caso, vamos a poner esto porque está ahí. Y ya tengo terminada toda mi información. Voy a darle a aceptar. Y lo voy a guardar. Aquí elijo dónde lo voy a guardar. Voy a tomar un poco de tiempo. Aquí quiero darles una cosa. Y es, no quiero cambiar el nombre del vendor, sino simplemente quiero poner al comienzo mi nombre. ¿Sí? Cristian Patiga. Perfecto. Y lo guardo. Y ya ahí con eso terminamos el completar el vendor. ¡Gracias! ¡Gracias!